... Marcos Riquelme, el jugador Samsung del partido. Marcos, felicidades. Una victoria importante para tu equipo. ¿Cuál aportaste la figura Samsung del partido? Sí, bueno, primeramente agradecido por la mención. Segundo, contento por el esfuerzo que hicimos. Ante un rival complicado, sabemos lo que se están jugando. Sabíamos que el partido iba a ser así. Empezamos con el marcador abajo, pero bueno, pudimos empatarlo, pudimos darlo vuelta. Nos dio tranquilidad y bueno, después del golpe que recibimos el fin de pasado, creo que es un buen triunfo. ¿Cómo terminas? Te tomaste la doctora. ¿Cómo has terminado? Sí, sí, la verdad que un poco cargado, un poco dolorido. Sinceramente son varios partidos, varios viajes que venimos haciendo ahora de acá. Nos queda solo descansar y pensar en lo que va a ser el domingo también Santa Cruz. Partido difícil. Pero bueno, siempre trato de aportar de donde me toca y hacer lo que uno puede o lo que está al alcance. Hoy, gracias a Dios, como digo, siempre sirvió para que el equipo sume a tres y eso es muy satisfactorio. Éxito el que te va a dar. Muchas gracias. ¡Vale! ¡Vale!